¿Por dónde está el tiraco? ¿Y por dónde está la cisterna? Y que llame de hora a ver, por favor, antes de que nos quede abrir las plumas. Bueno, ya estamos aquí en la 107.5. Buenos días. Ya vamos a salir al aire. Pero iniciamos primero transmitiendo por las redes sociales. Gracias por la sintonía. Hola, hola, buenos días. Buenos días, las romanas. Buenos días en la región oriental de la República Dominicana. Gracias. Muchísimas gracias por la fiel sintonía con este desayuno musical, tu compañero agradable de cada mañana. Por la FM 107, el poder del este, cubriendo toda la región oriental de la República Dominicana, desde Punta Cana hasta Boca Chica, en sintonía con nosotros por esta estación radial. También saludar a nuestra gente que nos sintoniza a través de la internet, a través del portal FM 107. También estamos a través de Franklin Cordero Paulino y Franklin Cordero Periodista. Gracias a ustedes por mantener la sintonía con nosotros dentro y fuera del país. Gracias porque ustedes nos prestigian con su fiel sintonía. A esta hora, Eduardo Mecido y Franklin Cordero, quienes iniciamos este programa, llevándoles informaciones importantísimas, interesantes, que a usted le interesa saber, informaciones, verás, informaciones que usted se identifica con cada una de ellas. Vámonos de inmediato, y agradecido de Dios y de ustedes, a ustedes, vámonos hoy martes 23 de febrero, con las informaciones de la pandemia en la República Dominicana. Desde el inicio de la pandemia, a mediado del mes de marzo, hasta el día de hoy, 235,882 infectados de COVID-19, mientras que los fallecidos han sido 3,048 y los recuperados, 185,964. Todos los días, nosotros damos ese dato porque hay quienes esperan los resultados de cómo va el día a día la pandemia en nuestro territorio nacional. A pesar de que las autoridades han estado realizando innumerables diligencias para mitigar los casos de COVID y están tomando la precaución, están tomando regulaciones, están regulando para que nosotros podamos vivir o mitigar los casos de COVID-19 en la República Dominicana. De inmediato, antes de continuar con las informaciones, vamos a dar los buenos días de inmediato al periodista mejor informado de la región este de la República Dominicana, Franklin Correo. Buenos días. Buenos días, Eduardo Mesido. Buenos días, tía Julio César Gómez, más conocido como el chamaquito, quien está en los controles. También el empresario, Miguel Bufet. Sí, sí, Miguel Bufet. Entonces, también expresamos gratitud a nuestra gran audiencia dentro y fuera de la República Dominicana. Recuerde que para establecer contacto solo tiene que marcar el 809-556-2666. Gracias al Dios Todopoderoso por la oportunidad de estar aquí. Así es, continuamos con las informaciones en este desayuno musical cuando son exactamente las siete o ocho minutos de la mañana. La Procuraduría haya todo al allanar la Cámara de Cuentas. Cuando hablamos de todo, eso es todo, luego de un allanamiento a más de las once de la noche en la Cámara de Cuentas, denominado Operación Caracol. Todo tiene que ver con el mar, pero no con lo amplio. Yo era antipulpo, ahora Operación Caracol. Tenemos una reacción telefónica. Vamos a recibirle mediante esa llamada telefónica. Buenos días, el desayuno musical. Sí, buenos días. Buenos días. Raúl Líndez Rosario. Buenos días, hermano. Gran líder comunitario, líder político del municipio de Villahermosa. Licenciado en Educación, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, seccional Villahermosa. Adelante, hermano. Muy malo, de una preocupa, de todas maneras, la gran obra de la Universidad de la Cámara de Cuentas, a pesar de algunas actividades policiales. Hay falta de textiles policiales. Entonces, bueno, están policiales. Sí. Ubícate mejor para que el sonido salga. ¿Me escucha ahora? Sí. Sí, me preocupa mucho. La gran ola de la Universidad de Chiquet en el municipio de Villahermosa. Ok. A pesar de la gran cantidad de esfuerzos que hace la policía, que conocemos esa parte, que también nos hacía, que a mí reconocemos que le hace falta esa enseña policial para atacar ese malo, esa hora de circunstancia existente. Por lo que nosotros hacemos un llamado a la Policía Nacional, de la persona de Romer López, para que él pueda buscar la manera de bajar el nivel delincuencial, de bajar el nivel delincuencial existente en el municipio. ¿Cuáles son los sectores de Villahermosa más afectados por la delincuencia? Bueno, en el área en que yo vivo, en el municipio de Villahermosa, en la misma línea donde hacen colinante con el control de la Romana, ahí prácticamente eso es a diario. Ayer frente a mí recitaron un motor a una persona, y ayer frente a mi casa agarraba a punto de pistola y recitaron la cartera a un señor a las 8 de la noche, y más arriba hay que estar con la cartera desde la, desde la bucalería de tu casa, a una señora, a una señora. Y esos son los casos que tú conoces. Cuando usted escucha también, mamá, arriba, cuando por la ola trabajamos, Villa Proverso, eso es, está la orden medida, eso es los atractos. Entonces queremos ver cómo hace mucho más efectivo la detenida policial para detener esta hora de licenciar, que obviamente está detapado en este municipio. Bueno, el llamado al general Román López, Francisco Román López, y al coronel, creo que todavía está a cargo de la policía en Villahermosa, William Alcántara, ¿verdad? Sí. Gracias, Raúlín, por tu preocupación, por manifestar las situaciones que han estado aconteciendo en Villahermosa. Ciertamente somos testigos de muchos casos, porque se acercan a uno la gente y nos informan de lo que está pasando. Creíamos que, porque estaba muy de moda, y digo de moda, porque había una banda que estaba atracando en un vehículo. Ah, sí. Exactamente, en un Hyundai, se decía que era un Hyundai blanco, Hyundai gris. Atraparon a uno, de hecho, en las proximidades del estadio de Andújar Cedeño, próximo a donde yo vivo, por ahí, se armó prácticamente a las 11 o 12 del mediodía una balacera entre los delincuentes y la propia policía. Tenemos la red de teléfono. Buenos días. Buenos días. Estos dos legendarios comunicadores de la Romana. Sí. Estos hombres que dan cátedra en una hora de la mañana. Yo estoy caliendo por allá. Me dejo saber si mi carta está lista o si tengo la oportunidad. Era David. Gracias. Llegué, llegué, hermano. Llegué. David Antonio. El de ahí, vi ahí como que se, había prestos, había prestos para una desvinculación, pero se analizó que estamos todavía en pandemia. David Antonio, ¿cómo estás? Lo que pasa es que, como usted sabrá, y quiero decirle que en la situación de salud que usted presentó, mi hermano Frankie, yo había veces a su WhatsApp, no sé qué pasó. Ah, que no tenía WhatsApp. Ahora tengo ya. Desde diciembre no tenía WhatsApp. Sí. Ah, le escribí varias veces para saber su condición, pero... Gracias. Gracias por eso, hermano. Teniendo la información de cómo iba el asunto. Señores, no he estado en el programa porque... Lo esperamos. Estuve involucrado en una mudanza de la oficina. Sí. Y, señores, miren, yo no aconsejo a nadie porque las mudanzas no son fáciles. Eso no muevo. Por lo regular, traumatizan a uno. Oye, hermano, porque lo que pasa es que tú, todas las mudanzas dejan pérdidas. Ajá. Nos deciden y hay que adecuar el otro lugar conforme a lo que tú tienes y hay que comprar otras cosas más. Sí. Entonces, ya a partir de mañana, miércoles, si yo lo permite, como siempre son los miércoles de los viernes, estaré ya sumándome al equipo. Espero que mi hermano me reciba con un martilac con mantequilla. ¡Ay, un martilac! Un martilaco rojo. Un otro color. Pero es que esa de martilac con mantequilla es para haitiano. ¡Ay, ya! Yo soy haitiano. ¡Ya, escúseme, señor! ¿Usted puede llamar, por favor, a mi hermano Felipe Jó? ¡Feliz, rey! ¡Uy, yo lo que digo, me he hecho! Me he hecho acordando de eso a uno. Yo que tenía eso olvidado. Yo que tenía eso olvidado. El martil lo tenía lejos y ahora me he comido. Oye, ya no sabes qué pan con mambay. Bueno, me dije que todavía aún no sigue comiendo aquí. Sí. Pero, mire, señores, un pan, una mantequilla, mantequilla con masita. Sí. Mira, con necesidad no me la comí con masita, pero con el pan, o sea, el pan con mambay. Ah, sí. Eso es riquísimo. Eso es riquísimo. Mambayla es la mantequilla haitiana. ¿Uno le pasaba falta de tomate? Hermano, recuerda que yo, lo que pasa es que papá era el alcalde de Valté, y entonces tú sabes que el alcalde de Valté tenía cierto estatus. Sí, sí. Yo estaba dentro de ese rango. Usted no vivió de esas cosas. Señor, venga a ver. Señor, yo estoy ahora en la ciudad de Juárez, número 94, entre Eugenio Miranda y la... Eugenio Miranda y Frank Juan de Utrecht, en ese cuadro ahí. David Antonio, abogado experto en migración. Ahí estamos ahora. Me sigo pasó por allá, pero fue algo breve. Sí, sí. Espero que Franklin vaya por allá para que nos tomemos un café el equipo una mañana que me da por el programa. Yo llevaré a Franklin. Yo llevaré a Franklin. Gracias, hermano. Placer. Revisiones. No dos mañanas, yo quiero. Gracias, hermano, por mantenerte ahí con nosotros, a pesar de que hoy está en asuntos laborales, pero también siempre está pendiente a lo que acontece en este desayuno musical. Tu compañero agradable de cada mañana. Decía, identificándome... Un vehículo. ¿Tú te referías a un vehículo que estaban asaltando? Exactamente. Con ese vehículo. Con Raulín concerniente a los actos delincuenciales. Ayer hablaba... Ayer hablaba... Sí, ayer hablaba con un amigo de la calle 16 de Picapiedra, exactamente con Rodolfo Peralta. Con ese vehículo creo que asaltaron a empleados de una huevo de mi cruce. Ah, sí, sí, sí. Uno delincuente, andaban cuatro en ese vehículo. Y hablaba con mi hermano Rodolfo Peralta el día de ayer, que sí, un saludo para el que siempre escucha el programa. Y hablábamos precisamente de estas situaciones, de esa ola de delincuencia que se ha levantado en el municipio de Villahermosa. Y hacíamos referencia y hablaba con otra persona más adelante, me decía, a pesar de que no estamos de acuerdo con quitarle la vida a nadie, y me decía, aquí no ha pasado un encargado de esta dependencia como mota piantina. Que si se quiere, realmente muchos lo tipifican como un abusador, como un asesino, otros, quizás mayor cantidad, lo tipifican como un hombre que controló a Villahermosa. Y decimos que controló porque la delincuencia le tenía pavor a ese hombre, ni siquiera a los policías, a ese hombre, que mantuvo al municipio de Villahermosa a raya, que cuando agarraba un delincuente, aunque estaba retirado el delincuente, le decían, tú estás delincuenciando, tú estás robando. Y se lo veía en asunto extraño. Te doy dos días para que te vaya del municipio. Sí, pero le ganó, no recuerdo quién era el alcalde, era Félix Morla, ahí en Villahermosa. Era Félix Morla, se dice que fue un asunto de... pero le ganó al alcalde porque fabricó un cementerio primero que Félix Morla. ¿Qué le ganó? ¿Quién? Porque hizo un cementerio. ¿Quién hizo un cementerio? Ese coronel. ¿El coronel? Sí. Bueno, hermano, esos cementerios fueron muchas veces, si tú vas a calcular cuántos hombres buenos se fueron ahí en ese cementerio, tú vas a encontrar pocos, ya por no decir ninguno, porque él respetaba a los hombres de trabajo. Respetaba, era un amante de la patria, inclusive, porque recuerdo, se perdió la tradición en Villahermosa, que todos los días se cantaba el himno nacional a las ocho de la mañana. Hoy caminaba, la gente pasaba frente a donde se tomaba el himno. No, 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 tenía que pararse y respetar ese símbolo patrio. Pero hubo de que uno unos políticos que hicieron que saltara su cuenta. Eso dice. pero bueno, ahí está Villahermosa todavía creciendo día a día. Es la única parte donde la romana tiene para crecer porque es donde mayor cantidad de terreno. De hecho, es 1.6 más grande y ojalá más grande que la romana. Y ojalá nosotros podamos. Pero usted sabe dónde está la mayor. Ah, termina esa idea. Ojalá podamos nosotros tener un Villahermosa como lo hemos pensado. Y que yo no yo no estoy cuestionando el trabajo que ha estado haciendo William porque yo creo que cualquier William Alcantara William Alcantara coronel William Alcantara yo no yo no creo y no me cabe en la cabeza que alguien quiera pasar por un municipio sin querer realizar su trabajo. Yo sé que todo el que está allí quiera hacer su trabajo. Pero he notado que hay muchas deficiencias también allá. Por eso fue que Raúl dijo a pesar del esfuerzo lo que pasa es que hay muchas deficiencias faltas de policías faltas de vehículos y además de eso falta de vehículos de motores y de personal. de que usted sabe que una parte del personal no todos como en todo el país como en gran parte del país está maleado es decir está contaminado y eso eso lo vemos donde quiera aquí mismo en La Romana este fin de semana había una fiesta hubo varias fiestas en La Romana es decir en casas en los barrios se reúne la gente la juventud una chercha y cuando llega el toque de queda aglomeración de personas y no están cumpliendo con el toque de queda hay policías que van ahí en motores y le dan su cosita y lamentablemente es así en el caso reciente Villa San Carlos continuamos cuatro policías cuatro policías en dos motores recibiendo peajes así sí casi acabamos con la delincuencia siete veintiún minutos de la mañana llegada de turista cayó sesenta y dos punto siete por ciento por la pandemia del COVID imagínese bueno trabajar desde casa fue posible estudiar lejos fue posible también lejos de las aulas también las reuniones familiares pasaron de ser virtuales y todos pasaron a ser virtuales y toda la todo se transformó debido a la situación del COVID en el mundo no solamente la República Dominicana nosotros que vivimos esa parte de tener que reunirnos de hacer reuniones presenciales pasó a ser virtuales de tener en el caso nuestro como maestro de dar clase presencial tuvimos que darla de manera virtual y en las congregaciones religiosas todavía hay ciertas limitaciones pero se inició también dando servicio virtual que nosotros también participamos las reuniones de trabajo pasaron de ser física a virtual también eso si se quiere creó una situación de inestabilidad aunque en otra parte también nos sirvió para aprender otra metodología de trabajo que se podría implementar pero la metodología bien hubiésemos querido aprenderla y asimilarla no con esta situación del COVID mucha gente al día de hoy entienden que el COVID es un relajo lamentablemente uno tiene que decirlo de esta manera porque es así y entienden que lo del COVID es un invento de hecho todavía al día de hoy escucho gente decir que la vacuna del COVID es un engaño de parte de una nación determinada para controlar el mundo y el cerebro del mundo y hay otros que dicen que hay un plan macabro para reducir la cantidad de habitantes en el mundo para reducir disminuir la población mundial están acabando con gran parte de la población mundial que ahora las pruebas usted sabe que las pruebas de las vacunas por eso que usted ve que dicen que hay un rango de edad ¿por qué? porque cuando se estaba probando la vacuna había un rango de edad pero hubo otro rango que no un segmento de la población sometida a pruebas que no que no es decir que hubo un segmento de la población que no se sometió a las pruebas por ejemplo las embarazadas no se recomienda que las embarazadas sean inmunizadas es decir que se le aplique la vacuna ¿por qué? porque cuando los científicos los laboratorios estaban probando la vacuna no lo hicieron con embarazada entonces no saben qué reacción podría tener así es entonces leí por ahí no sé si será verdad que si harán alguna prueba no sé cómo se hará eso fue rápido que lo vi por ahí pero no pude verificar la información pero hasta el momento hasta el momento ninguna embarazada podrá recibir la vacuna ¿por qué? porque ningún laboratorio cuando hizo las pruebas lo hizo con embarazada bueno sí es lamentable es lamentable pero bueno seguimos con otras noticias en este desayuno musical bueno se dice que la vacuna contra el COVID lo que en un reportaje o un editorial que sale en el periódico El Caribe dice lo que debe saber de la vacuna contra el COVID lo que lo que debe saber los alérgicos en el caso de los alérgicos sobre todo la Pfizer exacto dice que a lo largo de estos últimos 14 meses que lleva el mundo entero en esto de la pandemia la terrible consecuencia de mortalidad y de las secuelas diversas causadas por la infección del SARS o del SARS COVID-2 ¿qué es el nombre del virus? que es el nombre científico del virus que provoca el COVID-19 ¿verdad? COVID-19 es la enfermedad como tú dices es la enfermedad y el SARS el nombre del virus es el nombre científico del virus bueno que yo prefiero decir el nuevo coronavirus que provoca la COVID-19 exactamente bueno se ha podido contactar se ha podido contactar la complejidad y la virulencia de este nuevo virus que afecta a casi todos los grupos de la población sin ningún tipo de consideración ni miramiento porque eso le ha dado a todo el mundo a rico a pobre a bonito a feo a todo el mundo bueno y los pacientes alérgicos no son la excepción entonces hay ciertas reacciones que provoca la vacuna a los alérgicos entonces se ha estado haciendo estudios referente a esto y se ha estado alertando para que sepan porque hay mucha gente que salen diciendo muchísimas cosas y luego que ah que la vacuna que mira que está trayendo situaciones y que ayer el diario libre publicó un titular de que primera mujer vacunada tiene como leves leves efectos secundarios un asunto así porque te dice que está el dolor de cabeza pero señores toda la vacuna claro pero crea ciertas reacciones tiene hijos claro y ha llevado a tu señor médico cuando estaba más pequeño que lo vacunaba no te decían que le da fiebrecita le va a dar una fiebrecita no se asuste usted le da cetaminofén toda vacuna tiene efectos secundarios en algunas personas hay personas que le ponen una vacuna y se le hincha el brazo claro claro entonces ¿qué sucede con esto señores? ¿qué sucede con esto? fíjense que cuando usted va al médico y le van a aplicar algún tipo de medicamento le preguntan ¿es alérgico? porque el alérgico por lo regular no importa que sea la vacuna contra la COVID que sea la vacuna contra la polio no importa la vacuna por lo regular tiene una reacción adversa el alérgico no solamente contra la la vacuna contra esta enfermedad porque hay gente que dice la vacuna del COVID no la vacuna contra el COVID contra el COVID entonces igual cuando usted dice que no se tomó tal medicamento para la gripe no contra la gripe exacto contra la gripe entonces póngase la vacuna la vacuna evitará que usted sea hospitalizado y que sea entubado en caso de que el virus se fuera a ensañar contra usted entonces además de que este país y el mundo necesita retomar la normalidad igual nosotros hemos tenido muchas pérdidas económicas económicas esto no ha sido fácil pocas entradas y los gastos los mismos gastos están ahí se han incrementado los gastos porque ha habido que comprar más para evitar la aglomeración en los supermercados uno ha tenido que comprar por ejemplo si compraba cereales una cantidad tiene que comprar más para evitar para permitir que los niños tengan sus cereales en la casa y no tengan que ir al colmado por ejemplo de la esquina y eso entonces a su vez evitaría la aglomeración que tenga que tener contacto con otras personas pero bueno Dios nos ampare y seguimos echando el pleito mientras tanto seguimos con otro y hablando de cereales el ministro de agricultura dice que el arroz no debe pasar de 27 pesos pero está a 45 está a 35 y a 40 pesos la libra y el ministro de agricultura Lindbergh Cruz dijo en el día de ayer que el arroz en la República Dominicana debería no debería superar los 26.5 por peso la libra por libra ya que este tipo de cereal sale de la factoría a los comercios alrededor de 23 pesos por tal razón no debería llegar o pasar de 27 pesos pero los colmados están a 33 en los supermercados más grandes a 33 en los en algunos colmados están a 4 a 40 y a 45 pesos la libra y dice Lindbergh que es el ministro de agricultura que el arroz sale de la factoría a los comercios a 23 pesos o sea que deberían hacerle un aumento de unos 4 pesos 5 pesos más de ahí mientras tanto que las tiendas le están vendiendo 10 y hasta 15 pesos por encima del precio que sale de la factoría bueno usted sabe Eduardo me ha sido el público que nos está escuchando de que aquí ha habido y eso se puede evidenciar por el incremento exorbitante de ciertos artículos agropecuarios productos agropecuarios de que hay tal vez una parte de un incremento justificado ¿por qué digo justificado? por el incremento de la combustible que por ejemplo el ministro dice que sale de la factoría pero cuando sale de la factoría hay que invertir combustible en el traslado de dicho producto eso se le traduce claro eso se le traduce entonces analizándolo bien realmente si sale de la factoría 23 pesos sale muy caro porque una cosa es una cosa es el productor y otra es la cadena de distribución el problema está la cadena de distribución ahora bien quienes están a cargo de la cadena de distribución muchas veces se agarran del incremento de los combustibles y no le hacen un aumento justificado no le hacen un aumento justificado al producto cuando llega entonces cuando cuando se produce el traslado yo sé por ejemplo que el pollo me dirá ¿por qué se ha incrementado también el pollo? bueno por algo muy sencillo los productores de pollo están comprando muy caro fuera del país porque aquí no se produce maíz para poder alimentar maíz solvo y una serie de cosas para poder alimentar el sector avícola sí así es entonces ¿qué sucede? si usted es un productor de pollo el pollo necesita alimentarse y usted compra ese producto fuera del país pero fuera del país está caro y cuando usted lo trae importado entonces ya usted sabe el costo ya usted sabe el costo aumenta el costo entonces aumenta el costo porque dependiendo lo que usted invierte en la producción entonces usted así mismo lo va a vender entonces se le incrementa el costo de producción en el caso del sector avícola sobre todo del pollo pero ahora bien ahora bien una cosa es un incremento justificado y otra es que usted caiga en la especulación que ahí hay que estar lo mal que ahí hay que estar lo mal porque sabemos que ha habido un incremento en los combustibles una serie de cosas que podría justificar hasta cierto punto cierto incremento en los productos del campo y avícolas pero no tan exorbitante ¿por qué? porque hay que asumir sacrificios todos los sectores de República Dominicana tienen que asumir sacrificios no deben ganárselo todos si usted se podía ganar 50 gánese 40 o gánese 30 pero no pero no puede ganárselo todo claro sin tener pérdidas porque nadie hará negocio para perder eso es así definitivamente el de Miguel Buffet se vende el precio bueno Miguel Buffet siempre tiene buen precio me importa cómo está el costo de la vida Miguel Buffet el teléfono Miguel Buffet 849 360 4207 gracias a aquellas personas que están en sintonía a través de Aniris Pérez Sergio Morla nuestro amigo bienvenido Hernández desde Argentina que está en la transmisión por Facebook también bueno tenemos a Venecia Prébo aquí tenemos en la línea telefónica muy buenos días muchas gracias con buenos días el equipo ok está en la línea telefónica el hombre bautizado como el hombre noticias porque porque está metro a metro minuto a minuto cubriendo palmo a palmo todas las romanas en la región este del país José Váez sí muchas gracias y a los amigos que hoy martes 23 está en la sintonía con este espacio en el ayuno musical seguimos paso a paso minuto a minuto metro a metro observando el panorama un cielo sin nublado una temperatura bastante calmosa la gente movilizándose hacia los diferentes centros de trabajo es importante que sigamos cuidándonos que sigamos haciendo la distancia hay que poner su mascarilla y recuerde usted que hay que combatir el COVID con las medidas preventivas que han adoptado las autoridades la comisión del hotel que sigue al COVID 19 en lo que conviene la romana los apretamientos en el día y la noche continuó reportando ahí en el fin de semana la policía por la persecución a unos ciudadanos en un vehículo y que luego de una intensa de persecución lograron atravesarlo y dentro del vehículo había varios niños con gente con adultos esto se va con frecuencia ciudadanos que avanzan la presencia policial y que eso está en violación en la restricción de la hora entonces emprende la huida y se generan persecuciones como lo ocurrido recientemente en el sector de Río San Carlos y San Carlos en esta ciudad de la romana así como se sienten las confines en el ámbito local continúen despeñando las organizaciones a través de las conferencias a las obedientes de los demás embarazados que llegan a Marcego y partir estas organizaciones sobre el cuidado durante y después del embarazo y que por ahí que con esto ha llegado y todo el personal que están los seguimientos de beneficios enviados por el Servicio Nacional de Salud y con respecto a las organizaciones a las embarazadas del cuidado que deben tener durante y después lo más difícil del ámbito local es que el municipio y Hermosa que no conformará la presa de la ciudad en la que ha unificado las diversas instituciones enviamos con un fin de lograr objetivos respuestas positivas que ayude a la colectividad esta mesa de trabajo está compuesta por la autoridad de la alcaldía la policía de la ciudad de México Roja el presidente de Juntas de Vecinos las iglesias y otras instituciones quienes han sumado para llevar las edificios y que puedan tener entonces un municipio organizado en donde los ciudadanos puedan comunicarse y vivir en paz y armonía en este municipio de Villahermosa así como también de las noticias locales bueno ahí tenemos la actuación de que algunos sectores en la romana con situaciones en calle oscura y que posibilitan a muchos ciudadanos publicarse en horas de la noche y que por ende las autoridades responsables deben de trabajar en la iluminación de los sectores y las calles de nuestra ciudad de la romana por último de acerca o ya estamos en temporada de semana santa Franklin la cuaresma inició con la imposición de la semilla el pasado miércoles avanzando más los días que se acerca de la semana santa hay un desborde de personas ingeriendo bebidas alcohólicas como lo ocurrido y es decir que fin de semana tanto los sectores de Villa Verde la gran cantidad de personas en las calles en los barrios y que por ende esto obliga a las autoridades a tener que accionar durante el fin de semana varias personas detenidas y que a esto le obligan a los agentes a tener que accionar por llevarlos al destacamento más cercano ahí tenemos también la gallina clandestina que fue descubierta en los días del distrito de Comayanza en donde varias personas apensadas varias motocletas detenidas incluyendo hasta los gallos estos animales que eran motivados para tener la vecina en la carrera hasta los gallos fueron llevados al destacamento y que amanecieron cascando el cucurucucú esto se da con frecuencia cuando personas se dedican a esa actividad que está prohibida en la república dominicana en otra información del ámbito local la corporación de autonómicos encantelaron a la cuadrón anuncia que para el viernes 24 del presente en horario de 8 a 4 de la tarde estarán suspendiendo el consumimiento de agua debido a un cambio de válvula que se realizará a la línea de alimentación del tanque triangular que abastece el centro nacional y los sectores como Villa Pereira Melisa Benjamín Eizante Laoz y Salista eso será para el viernes 24 que estarán sus seguidos servicios que no vamos a contar en los sectores antes mencionados a los amigos que sigan la cinturidad con este espacio les ayudo a buscar hacer un reporte de la voz que no me lo quita otro hay que sigue paso a paso minuto a minuto veinte minutos gracias a José Báez por su reporte en la mañana de hoy siendo una narrativa una descripción un retrato de la dinámica informativa de la romana recibirán hoy vacunas que traen desde China por la llegada de setecientos setecientas dieciocho mil dosis de vacunas en el número setecientas diez setecientas sesenta y ocho mil casi ochocientas mil vacunas contra el coronavirus provenientes desde China que se esperan lleguen hoy al suelo dominicano del país habrá recibido ochocientos dieciocho mil inoculaciones en ocho día presupuesto le dice a la junta central electoral que el congreso aprobó sólo seiscientos treinta millones para los partidos la dirección general de presupuesto explicó este lunes mediante un comunicado oficial enviado al pleno de la junta central electoral que no tienen la competencia legal ni material para atender la solicitud enviada por el órgano electoral en reclamo de que se liberen la totalidad es decir que la junta le pidió a la dirección general del presupuesto la liberación de la totalidad de los fondos que da el estado para ser repartidos a los partidos políticos y no sólo la mitad juicios presenciales siguen siendo tema de debate en el tribunal constitucional el tribunal constitucional rechazó una demanda interpuesta por el consejo del poder judicial en procura de la suspensión provisional de la ejecución de una sentencia del tribunal superior administrativo que le ordenó la apertura de los tribunales y sedes judiciales de manera presencial hasta que sea decidido el recurso de revisión de amparo que sometió señores diversos diversos gremios jurídicos es decir que integran los abogados del país y los propios abogados de manera independiente han estado pidiendo solicitando a través de las diferentes instancias que la apertura de los casos o la reapertura de los casos presenciales de de las actividades judiciales ya de manera presencial porque las medidas de cohesión no sé si se están conociendo los juicios de fondo me imagino que sí pero de manera virtual un juez que está en la casa un fiscal que está en el tribunal con el imputado y hay ciertas actividades o ciertos servicios que no se están ofreciendo en los tribunales del país debido a la pandemia pero sin embargo la gente está bebiendo romo en la calle y los policías cogiendo cuartos sobre todo los policías motorizados cogiendo cuartos mientras los tribunales están cerrados donde hay un orden donde tenemos una reacción telefónica muy buenos días gracias hermano buen día me escucha bien claro que sí tenemos en la línea telefónica al hombre que durante 38 años ha estado informando orientando sobre el maravilloso mundo del deporte abogado de los tribunales de la república ingeniero agrónomo y destacado locutor además concejal o regidor por el PRM en el municipio de La Romana Felipe es un cordero porque también lleva nuestro apellido de todo eso lo importante es eso hermano con papeles claro que sí pero Felipe es un cordero sí así es entonces buen día a cada uno de ustedes gracias escuché a mi amigo hermano Eduardo Mezido se retiró porque tiene labores educativas sí Mezido es profesor del colegio episcopal Calazán ¿verdad? ¿cómo? espérate que no no perdón el colegio episcopal ahí es mío no recuerdo la otra parte ya me da vergüenza lo que yo soy del colegio entonces así es pero así es entonces vamos reitero buenos días ya es martes martes 23 martes 23 martes 23 ya ha pasado día del rotario así que los del rotario pues hoy hoy es su día ah qué bueno día del rotario pues gracias a mi traje de Iberia la primera martin motor con nosotros te monta ahí está willys autoárez y freno este desayuno musical vamos de inmediato con las informaciones que tenemos para ustedes y este mundo maravilloso lo que es el el deporte ahí está bueno ayer se dio inicio a la parte número 42 de la vuelta clínica independiental óyeme Franklin desde el año 2008 ayer hice referencia y lo dije el año 2008 fue donde la vez más reciente se tomó como cuenta la participación del o sea se había tomado en cuenta ya pero la participación del presidente de la república y para que ejerciese la participación del banderazo de la de salida de la inauguración de este evento maravilloso ya que durante 42 años pues tiene ya bien puestos los pantalones la vuelta ciclística independencia nacional y ayer nos ganó Giovanni García vencedor y primer líder de la vuelta independencia nacional pero lo que tengo que decir con esto es que haciendo los puntos en el 2008 que fue la vez más reciente que el presidente a la sazón cuando decimos a la sazón es bueno que se entienda porque decimos a la sazón es que fue aquella aquella vez o sea es una parte pasada se utiliza el término a la sazón y es una parte ya pasada y se requiere del año o sea se refiere al año en que fue se dice en el 2008 a la sazón quien fue el presidente de la república ¿entiendes? ¿eso significa? claro lápiz y papel ok ahí está porque muchas veces cuando tomamos el término a la sazón quizás personas no conocen ayer pero como que sazón que como que entonces tuvimos que explicarme ¿de acuerdo? sí es así entonces sí parece que este teléfono no tiene mucha carga en caso de que no llamamos entonces por el celular ¿de acuerdo? pero ha sido efectiva la comunicación a través de ese teléfono se escucha bien sí entonces Giovanni García fue vencido ayer lunes en la etapa de inicio pero te digo que el presidente de la república Luis Rodolfo Abdel Corona dio el balderazo porque Danilo Medina Sánchez nunca en las sugestiones de presidente constitucional de la república nunca nunca también era un enemigo del deporte ¿tú no recuerdas cuando Danilo declarando todo lo que concierne a su gestión hablado de deporte en el caso específico de quien les habla Franklin Goldero había olvidado que existía la vuelta ciclística independencia pero Danilo no 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 si no 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 ente no 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 de la romana, porque dice que va a ser Santo Domingo, Boca Chica, San Pedro, Cumayaza. Entonces no va a llegar aquí. Va a quedar ahí, en Cumayaza. Hay que hablar con nuestro amigo Will. Will, pero no. El ciclismo, hablar con la persona que cargara del ciclismo en este pueblo. No, porque estoy hablando... Sí, claro. a ver si tiene alguna información de eso. Nelson Buelaná, que ahí es el sexo toda la que de Will ya no estaba. Sí. ¿No recuerdas? ¿No te dieron eso? No. Sí, pero eso no es verdad. Yo me quedé callado. Pero cómo va a ser, déjate de cosas. La gente daña los comentarios, pero como el temorero no se lleve llevando de eso. Y ayer Will estuvo precisamente en una actividad que se realizó en el Ayuntamiento Municipal, un reconocimiento a varias personas. Entre ellos al Jumbo Díaz. Sí, ese es José Rafael y el Jumbo Díaz Rodríguez, el chumbo. Así es el nombre, el puti. ¿Verdad? Como decimos aquí, de Doña Monín. ¿Conocer a Doña Monín? No, pero a través de usted, sí. Pero si podemos, los días te voy a llevar Doña Monín. Si tú quieres probar una buena empanada. Ah, lléveme. Lléveme, por favor. Yo también. Estoy interesado. ¿El consejo, Doña Monín? Sí, sí. Te voy a llevar una Doña Monín. A la madre del puti. El único que tiene ella es que vale la pena. Excelente. Y raya en el grado de la insistencia. Claro, es así. Esta gran Doña Monín. Sí que te voy a llevar. Y él ha tomado su paso. Las costas de Panavaya. Claro. Sí, la promesa está hecha. Sí, está bien, está bien. Ok. Pues vamos entonces. Ya lo sabes, la vuelta, los 42 años de la vuelta. Tú estabas chiquitito cuando la vuelta, Frankie. Oscar no tú no hubiera nacido. Tengo 48 años. Conchi, para mí que tú tenías tú. Para mí tú tenías como 40. Déjame decirte, Frankie. Gracias, gracias. 40, sí. Como 30 de travesido. Eso Moreno oculta la edad. Ay, Dios mío, señores. Qué bien que me digo. Ay, Dios mío. Vámonos, Frankie, entonces con lo que corresponde a la NBA. Sí. El partido de la Nacional Bancas. Eso sí, yo sí. ¿Qué? ¿Qué llegó, Felipe? Ahí está entonces el partido donde el equipo de Gisela Rocha frente al equipo de Chicago Bulls. ¿Qué pasó en este encuentro? Óyeme, victoria para el equipo de Chicago Bulls. Sí, 120, 100. Frente al equipo de Houston Rockets. Que con este partido que Houston pierde, ya lleva ocho derrotas en forma consecutiva. El equipo de Houston Rockets. Ocho derrotas en forma consecutiva. Y quiero decirle que por el parte del equipo de Houston Rockets, oye bien, el Novak, que fue el jugador que más puntos logró aceptar por 22 puntos. O sea, ninguno de los excelentes los que lograron aceptar del equipo de Houston Rockets llegaron a 25. Ninguno de ellos. Ninguno. O sea que Chicago Bulls, 120, 100 frente al equipo de Houston Rockets. Dallas Maverick. Frente al equipo de los Gresel, victoria para el equipo de Dallas Maverick. Ahora tienen 14 ganados con 15 perdidos. Y los Gresel tienen 13 y 14. 102, 92 victoria para el equipo de Dallas Maverick. Dallas, por el equipo de Dallas Maverick, los mejores. Por el equipo de Dallas, Hardaway, ese Hardaway Junior, aportó 29 puntos. Fue el mejor encestador. Y 21 de Lucas Thompson. Por el equipo de Dallas Maverick, el buen equipazo. No hablamos de Dallas, que es pura y su imagen de Lucas Thompson. Es un excelente jugador. Phoenix, el equipo de Phoenix frente al Portland, Dresmeyshore. El equipo de Portland, frente al Phoenix, victoria para el equipo de Phoenix. Son 130, 200 frente al equipo de Portland, Dresmeyshore. Los mejores por el equipo de Phoenix. Y 34 puntos de Booker. Fue el mejor encestador por este equipo. Entonces, por los muchachos de Portland, Dresmeyshore. Como estuvieron, el equipo de Portland, los mejores encestadores. También Lillard aportó 24 puntos. Ahí está, fue el mejor encestador por este equipo. De Portland, Dresmeyshore. Con los partidos de la National Bank Association, la NBA, los Thunder, frente al equipo de Miami. Victoria para el equipo de Miami, 108-94. Siempre quiero que gane el equipo de los Thunder, porque estoy hablando de Oklahoma. Entonces, estoy hablando de nuestro dominicano. ¿Y por qué? Al Holford. Claro. Al Holford, ¿es lo que hay que remover? ¿Qué pasó? ¿Se cayó? No. Al Holford no jugó anoche. Oh, Dios mío, no veo nada de Al Holford. No. Caramba, aquí. Aquí. Quiero hacerlo rápido, porque me están mirando. Jimmy Holford aportó 15, 20 puntos de Nunes. Y 22 de Robinson, que fueron los mejores encestador por el equipo de Miami Head. Entonces, Utah, que es un equipo que nos le encuentro en el lado, ganó 132-100 frente al equipo de los Thunder. Utah tiene ya 14 victorias en forma consecutiva, el equipo de Utah. 132-100 es el equipo de Utah que está arriba. Tiene hasta el momento ahora, de donde bien, 25-6. 25 ganado y 6 perdidos tiene el equipo de Utah. Entonces, los Thunder tienen 14 y 16. Ahí está. Utah, 25 ganado y 6 perdidos. Este equipo está fuera de Femi. Wow. Eso me acuerdo cuando jugaba baloncesto de Franklin, que era muy bueno. Muy bueno. Sí. En realidad, me... El chero antes de parado. Yo no sé qué. Exacto. Pero José jugaba mucho. José Páez, noticias. Hockey sobre hielo. Él jugaba hockey. El joven en la fecha de su casa. Y otro partido. El equipo de los Lakers, frente al equipo de Washington Wizard, se enfrentaron dos grandes. A Russell Westbrook, frente al equipo de los Lakers, y los Lakers con LeBron James. Entonces, la victoria para el equipo de Washington Wizard, ganaron 127-124. ¿Cómo? La victoria para entonces, Russell Westbrook fue el mejor por el equipo de Washington Wizard. Russell aportó 32 puntos. ¿Cómo? O sea, y no, ¿verdad? Bird anotó uno más 33 puntos. Bird con 33. Y Russell Westbrook 32 puntos. O sea, que fueron los hombres del equipo de Washington Wizard. Y el equipo de los Lakers, 31 puntos de quien? De LeBron James, que perdieron el partido. Ahora tienen tres partidos de forma consecutiva, perdiendo este equipo de los Lakers. Para hoy, a las cuatro de la noche, los Majors reciben a Detroit Pistons. Atrás de Hot, a las pobres también reciben a Cleveland Cavaliers. A la misma hora, junto a Rector, a FLS, a 7-8 Sixers. Los Knicks, Knicks de New York, reciben al equipo de Golden State Warriors. Voy a hacer un partido en el Madison Square Garden. Tú sabes que yo he estado allá en el Madison Franklin, en el Madison Square Garden de la Ciudad de Nueva York. Sí. Y, o sea, yo claro, estaba ahí atado ahí, sí. Madison Square Garden de la Ciudad de Nueva York. Oh, Dios mío. Perdóname, aunque soy humilde, pero tú sabes que hay que decirle. Muy buenos inglés. Sí, sí. Claro, claro, hermano. Entonces, el equipo de Postal Surty frente a Patrick, hoy, será a las 9.30. El equipo de Dallas recibe a Postal Surty, Mets. Habrá partido en Nueva York. Habrá partido en Manhattan. O sea, yo he estado en Manhattan también muchas veces. Y en Brooklyn. He ido a Brooklyn un par de veces. O sea, si estuviese en New York esta noche, pues me diera un besito a ver al equipo de los Knicks en Brooklyn. Estuviese en Brooklyn a las 9.30. Y no me quedara en Manhattan. Me ha dado partido, sino en Brooklyn. Para ver al equipo de Sacramento Kings frente al equipo de los Knicks. A James Harden, a Aaron jugando esta noche. Frente al equipo de Sacramento Kings. Entonces, los Minnesota Timberwolves frente al Buket Buket. Sería un buen partido. Este partido será a las 10 de la noche. Timberwolves frente al Buket Buket. Los Clippers frente al equipo de Washington Wayser que ganaron anoche. Entonces, Timberwolves y el equipo de Portland, de la Flasor, esta noche, Timberwolves recibe al equipo de Portland a las 11 de la noche. Estos son los encuentros programados para hoy, si Dios lo permite, en la National Bank Association, la NVA. Ya lo saben. Bueno, ¿qué pasa en el Mayor Lee Payball? Hay una información que la esposa de José Alberto Fujol, de Albert Fujol, donde ella habla de un retiro, del retiro que esta vez, que este año, pues sería entonces ya, ahora puede ser, sería la última temporada de este señor José Alberto Fujol. Pero, sin embargo, algunos colegas, algunos periodistas y cronistas, pues tienen alguna información extra, donde habla el, el mismo Arnold Fujol, que dice que al final de la temporada, es que él va a decir si se retira o no. Esta temporada le sale por unos casi 30 milloncitos. Concluye esto. Y a usted, franken con eso. Pero, eh, es una persona, eh, que con Dios por grande, de retirarse en cinco años, pues sería de inmediato, eh, una figura importantísima, y a sabiendas de que sería otro londricano que estará ocupando el salón de la fama de Cooperstown, sin duda, eso para nadie es un secreto. La, la, la acción de ese señor dentro y fuera del terreno, es algo, eh, envidiable, es algo, cosa que, es que hay mitad, que todo el mundo debe invitar la acción de José Alberto Fujol. Tuve la oportunidad de hacer la entrevista hasta el comoraje, yo recuerdo cuando pasó el equipo de la gente, estuvo aquí en la Romana practicando, y, caramba, eh, logré, eh, hacer una entrevista. Me hablaba, me hablaba, me dice, bueno, quizás no sea lo mismo, pero, es el picheo, el picheo quizás puede cambiar, y eso, pero, ¿qué va? Lo que tiene que adaptarla por ahí, nosotros vamos a hacerle swing a la pelota, eso fue el ejemplo de la entrevista, y hablamos, ya en varias ocasiones hemos tenido ya encuentros con este señor, José Alberto Fujol, que, por cierto, nuestro hermano, a Regis Ard, tiene una buena amistad con, con Fujol. Así es, pero, la decisión es lo que hago, ¿se retira o no? Ya, este señor, pero, él dijo, mire, antes, para que quiera jugar un año, o una temporada, eh, verme con el uniforme, de uno, de, dice, que sería con el equipo de San Francisco de Macorís, a que él corresponde, eh, o sea, los gigantes, eh, estar en el de jugar en este país. Sería interesante, que se retire, pero, que, y que paso por la República Dominicana, que veamos todo esto, o una figura, como, del calibre, de José Alberto Fujol, para la de su secreto, esto. Así es, y, yo sé que tú también estarás, en el estadio, mirando, eh, esta participación. Claro. Vale la pena, son los personas de esa índole. Déjame decirte que él viene, tiene una fundación, y con esta fundación, él, eh, él logra, cuando trae todo lo que concierne, a niños, eh, con símbolos de Downs, bueno. No me gusta que la prensa sea aquí por esto. Oye, bien, no me gusta que la prensa, dice, no, que solo ve Dios, dice, yo no estoy aquí para que la prensa se dé cuenta, lo que estoy diciendo, o sea, pero no, 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 Dios está ahí, y Dios es el que sabe lo que dice. Tengo que hacer, eso es cosa que Dios me, es una misión mía, y Dios es el que me manda a hacer estas cosas. Ahí, ahí, óyeme, hay que ver, eh. Oíste, Franklin, hay que ver, hay que ver. Sí, lo que hace la mano izquierda, que no lo sepa la derecha. Así es, pero lo del, admiro muchísimo, lo de los Alberto Fujol, sin duda, soy Carmen Podolcariño. Bueno, eso es cuando, en parte, porque ya, los campos de entrenamiento están abiertos. Y, veremos la, a medida que pasa el tiempo, ya, para las dos semanas, en el campo de entrenamiento, y después, inmediato a jugar. O sea, pero, los juegos que son una mentira, es lo que decimos siempre. Como decía mi andano, como dice mi hermano, Julio Váez Contreras. Los juegos que son una mentira, para después, en el mes de abril, tener, hay una buena cantidad, tomando 200 y un, dos juegos ahora, comunicando que cada día, pues, tiende a crecer más. Gracias. 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 Gracias.